Porque tu voz merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.gama.medioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook En Instagram como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Gama Radio ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Gama Radio Porque tu voz merece un espacio Asimismo les damos la más cordial bienvenida A todos que nos siguen a través de Visión de la Noticia Esta tarde tenemos como invitados Tenemos a unas ciudadanas que pues como todo mundo Tienen problemas, problemas de cuestiones legales Pero aquí lo chusco de esto Es de que las mismas autoridades bloquean o se empeñan en obstaculizar El buen proceso de los juicios o de los acuerdos que se manejan desde las cortes Desde los juzgados Y pues aquí hay una muestra muy latente, muy clara En la cual pues tal parece que el tráfico de influencias Aquí en el municipio de Tecama Pues está a todo lo que da ¿Por qué? Porque se maneja que hay algunos funcionarios Tenemos el gobierno municipal en turno El cual pues se darán a conocer los nombres En caso de que los denunciantes así lo requieran Pero antes de iniciar con esta charla Vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Efraín Galván Sánchez, director general de Gama Radio Y de igual manera pues a la señora María Gloria Gil González Quien es parte de la denunciante Asimismo a su asesor legal La licenciada Nayeli Saldívar García Muy buenas tardes Buenas tardes Hola que tal mi querido Rafael Martínez de Visión de la Noticia Que bueno que pues iniciamos actividades de este 2024 Mi querido Rafael Les damos la bienvenida a los amigos de Visión de la Noticia Gama Radio porque tu voz merece un espacio Y bueno pues iniciamos este año con una denuncia ciudadana Que híjole pareciera difícil de creer Pero todavía híjole tráfico de influencias Coto de poder Muchas cosas que parecieran de película Y que pues muchos mencionan que eso pasaba anteriormente Los gobiernos neoliberales como así se quiere disfrazar Así es eso pasaba antes Y creo que pues parte de esta denuncia Es que sigue pasando el día de hoy Pero bueno vamos Dicen por ahí desenredando la madeja Y me gustaría que la licenciada Nos diera un preámbulo De cuál es la situación Hay una situación Digo lo platico rápido Para que nuestros amigos Se den cuenta del contexto Resulta ser que hay una herencia Para la señora Gloria Hay una denuncia Hay una herencia por parte de su papá Es un terreno para los hermanos Y resulta ser que de primera instancia Bueno pues pareciera que todos están de acuerdo Pasa el tiempo Y pues el acuerdo pues ya no quedó tan Tan en de acuerdo Y bueno pues por ahí va avanzando las situaciones Este Usted pelea La parte que le toca De esta herencia De este terreno De aquí en el municipio de Tecamac Y de ahí Viene encascada una serie de situaciones En la cual bueno pues Usted ya no puede hacer uso De su terreno Está pues por así decirlo Estaba de forma irregular Y esto lleva un proceso Y este proceso es este Pues ¿Cómo llamarlo? Creo que legalizar ante las autoridades Un predio Y bueno pues ahí es donde entra la licenciada Que en este caso Pues el predio Ya está Pues regular O está este Ya Pues ante las autoridades Ya como Primero de pasar De una propiedad Ejidal A una propiedad privada Que ese es un paso Bastante difícil Pero a la vez necesario Y en este caso Platíquenos ¿Cómo se va dando este proceso? Licenciada Hola Muy buenas tardes Sí Mi representada La señora María Gloria Gil González Le donan Una porción De este terreno Estamos hablando De una parcela De dos hectáreas Un poquito más A lo cual A ella le corresponden Seis mil metros Este contrato De donación Se lo hacen En diciembre Del dos mil catorce El proceso De legalización Consiste en un juicio De usucapio Para acreditar La propiedad Y para que mi representada Bueno pues pueda Ya ejercer Actos de propiedad Sobre el terreno Sobre el bien inmueble Contamos con una Resolución ya firme De la sala En donde resuelve Que se confirma La sentencia Que le otorgan A mi representada Ya la situación De la propiedad Por la situación De la prescripción Positiva Un juicio De usucapio El hermano José Juan Gil González Se ha dedicado A manipular Y a vender Esta parte De la porción Que le toca A mi representada Y bueno En reiteradas ocasiones Hemos subido Al predio Para impedir Que se ha invadido Dicho predio Pero nos encontramos Con la situación De que al hacer El llamado A seguridad pública Pues obviamente Hace en caso Omiso A esta situación Dado Que el hijo De esta persona Ricardo Gil Rodríguez Se encuentra dentro De la administración Laborando Y él da las órdenes Para que seguridad pública Pues no No haga su trabajo Nosotros lo único Que queremos Pues es que sean Imparciales Que Que hagan su trabajo Que hagan lo que Tienen que hacer Esto todavía Cobijo Del señor Mauricio Gil Rodríguez Hermano de Ricardo Que también A su vez Ha tenido diferentes Intromisiones En este procedimiento No respetando La autoridad judicial Que es el máximo Órgano jurisdiccional Para dar la propiedad A quien le corresponde A ver Vamos Dicen Desmedusando Este documento Que usted ya trae Ya es un Resolutivo ¿Verdad? En cuanto al predio Así es Y esto Es por parte Del gobierno Del estado Sí Es un Juzgado civil Ajá De materia judicial Ok Y en este Resolutivo Que ustedes traen Ya Este Les está Asignando La parte proporcional Aquí Este Quiero detenerme Un poquito Porque Pudiera ser Que este tipo De situaciones Suele pasar Y suele pasar A veces Muy seguido ¿No? Porque Pues este Mientras estaba Su papá Que es el que Me imagino Que en dos mil catorce Les dona Les dice Pues ustedes Este Este es su Su terreno Y mientras estaba Papá Pues todos Estaban de acuerdo El terreno Quedó intestado Y por lógica Tuvimos que hacer Un juicio Ah ok Donde nos pidieron Que pusiéramos A alguien como titular En su momento Pues confiamos En José Juan Gil González Porque todo eso Era ejido Y este Lo quisimos pasar A propiedad Para que Pues tuviera Un mayor valor Confiamos en José Juan En decir Es el mayor Pues que se quede Como titular Entonces pusimos A José Juan Gil González Como titular Del predio Que una vez Siendo propiedad Ya no nos quiso Dar la parte Que nos tocaba A los cinco Somos cinco hermanos Ah son cinco hermanos Somos cinco hermanos Y yo Bueno más bien Los cinco Tenemos un Contacto De donación Donde José Juan Se compromete Una vez que sea Propiedad Él nos va a dar La porción Que nos toca A cada quien Esto Lo hicieron De forma Escrita Los cinco hermanos Estuvimos presentes Los cinco hermanos Firmamos Tengo el documento Donde están los cinco Tengo el documento Donde firmó Su esposa De José Juan Como testigo Por bienes Mancomunales Ah ok Firmó ella también Mariela Rodríguez Y este Ese documento Yo lo tengo En este caso No fue ante Ninguna autoridad No fue interno Entre los cinco hermanos Ok Es que a veces Hay que Darle este seguimiento ¿Por qué? Porque Digo Aunque es Este Por así decirlo Sí es válido Pero siempre Amigos Hay que hacerlo Ante Alguna autoridad A veces dicen Nos va a costar Ante un juez Este Pero creo que a veces Es mejor hacerlo Pero como dice Se actúa de buena fe Y pensando que la familia Es familia ¿No? Entonces Aquí El conflicto es El hermano mayor En este caso Usted ¿Y qué dicen los otros Tres hermanos? Si hay un documento De donación Ellos No No reclaman La parte Porque me imagino Que se divide Entre cinco Esa Entre cinco partes Cada quien tiene Su parte Aquí la situación Está que como Él quedó como titular Y así como Nos lo explicaron Si les quiere dar Está bien Si él no les quiere dar Está bien Aún habiendo Un documento firmado Entonces yo Por eso tuve que hacer Un juicio Para que él me entregara Lo que es mío Porque yo no le estoy Pediendo nada Estoy recuperando Lo que es mío Que son esos seis mil metros Así es Y mis otros Tres hermanos Tres hermanos Pues están Esperando en que José Juan Gil De buena fe Les entregue La parte Que es suya Yo me desesperé De que decía Si les voy a dar Si les voy a dar Si les voy a dar Y llegó el momento Que tuve que hacer El juicio Para que él Me lo entregara Entonces por medio De un juicio Fue que obtuve La parte Que me correspondía Mis otros hermanos Tienen el documento Pero pues Yo creo que siguen Confiando en él Ok Y en esta parte Usted ya Legalmente Le va haciendo Todo este proceso Ante Este La institución Ante un juzgado ¿Verdad? Si así es De hecho ya en el juzgado No hay mucho que hacer Dado que ya tenemos El resolutivo Con la situación Que queda firme Procesalmente Aquí ahorita Lo que estamos haciendo Ya es hacer Los trámites administrativos Que consiste En que le asignen Una clave catastral Para que la señora María Gloria Gil Pueda ya pagar Su predial Como le corresponde Sin embargo Bueno Volvemos a lo mismo La La intromisión De las autoridades municipales No nos han permitido Que esto continúe Yo no pido Que me ayuden Únicamente yo pido Que me dejen trabajar Para yo así Poderle dar resultados A mi representada Rafita Pues fíjate Que esta situación Está No está tan compleja Aquí Desgraciadamente La ambición De De Los personajes Ya mencionados Pues se está Mostrando Muy latente En la cual Bueno No está visto De que Pues Quien tiene el poder Cree poder hacerlo Todo A su beneficio Así es Entonces aquí El llamado Que se le haría Primero que nada De lleno De lleno Le pediríamos a Pues al Quien está todavía A cargo Mariela Gutiérrez Todavía La alcaldesa La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante Pues para que haga Una revisión Dentro de todo Su personal Porque Ahí te voy a interrumpir Tantito Porque Ahorita que nos Platiquen Está bien Llevan todo Este proceso Si gusta Mostrarlo a la cámara Ahí para que lo vean Que no está Ya lo checamos Está certificado Es un expediente Que trae un número Y tiene un resolutivo Y como Como lo comentan Ya está El resolutivo En este caso Lo que estamos Comentando Es que Este Pues hay ciertas Situaciones Que todavía Permean De Pues vamos a llamarlo El influyentismo El compadrasgo El amiguismo El Como tú lo quieras Llamar Pero que es Tráfico de influencias De adentro Hacia afuera Y que en este caso Como lo comentan La licenciada No No se le puede dar Si obstaculizan El 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 buen proceso Digo Porque al final de cuentas Aquí acaban de mostrar Realmente ya un Resolutivo El cual le da Todo el favoritismo A la señora Gloria Pues no sé Cuál sea la causa Cuál sea el interés Que estén manejando Porque El Querer despojarla Porque eso ya sería un despojo Aunado a esto Hacemos un paréntesis Porque Aquí va bien Hasta ahí va bien Está el proceso Para que le den Su clave Catastral Pero Aquí nos encontramos Ante dos situaciones ¿Qué pasa En este terreno Que es de usted? Y Platíquenos un poquito Hay una invasión Y hay Una negación De servicio Por parte De las autoridades Platíquenos esa parte Porque como dice Esta parte Va avanzando Ustedes ya tienen Un resolutivo Ya está Pues prácticamente La decisión tomada A favor de la señora Gloria Hasta ahí vamos bien Pero ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué se encuentran En el terreno Cuando ustedes van? ¿Qué es lo que Pasa? Ya Este Pues ¿Cómo decirlo? Del papel A lo físico ¿Qué pasa? Así es Pues mire Nos encontramos Que el pasado Martes Dieciséis De enero Del año En curso Nos Nos Percatamos De que una persona Va a meter una máquina A A una pequeña fracción Del lote Que le corresponde A mi representada Acudimos Para Pues Checar Toda esa situación Y pedirle De la manera más atenta A la persona Que iba a meter la máquina Que se detuviera Ya que estaba causando Un daño En la propiedad De la señora Gloria Le hicimos el llamado A seguridad pública Para que nos auxiliara Llegan los oficiales Y efectivamente Ellos ven Que están haciendo Que están cometiendo Ese delito En flagrancia Yo le hago El llamado Al oficial Para que lo lleven De dado Que pues estaba En flagrancia El delito Y el oficial Me dice que sí Que no hay ningún problema Que van a proceder A la detención Sin embargo Bueno pues Entre dimes Y diretes Jaloneos Que si soy el dueño Que si a mí me vendieron La cuñada De la señora Gloria La señora Elsa N Hace unas llamadas Argumentando que hablaba Con el señor Ricardo Gil Que le llamara Por favor Al grupo táctico Y este Para que Pues acudieran al lugar Llega El grupo táctico Y el subdirector El licenciado Feliciano Me dice a mí Directamente Que por órdenes Del jefe No pueden hacer nada Y se pasan a retirar Y así En un dos por tres Da indicaciones El licenciado Feliciano Para que seguridad pública Se retire del lugar Dejándonos ahí Inclusive Que nosotros Pudimos ser víctimas De algún tipo de delito Por parte de las personas Que están invadiendo El terreno No les importó Nos dejaron ahí Nosotros ya tenemos La denuncia En asuntos internos Tenemos la Correspondiente Denuncia En contraloría En contra de Ricardo Gil Rodríguez Por esta situación Entonces Aquí lo único Que solicitamos Es que su Día pública Pues haga su trabajo Que no le tenga miedo A su autoridad No sé quién sea el jefe No sé quién se refería El licenciado Feliciano Con órdenes del jefe Pero sí me gustaría A mí saber Quién es ese jefe ¿No? Porque hasta donde Tenemos nosotros Los datos La directora De seguridad pública Es jefa Es jefa Entonces Bueno pues Ahí hay que Ojalá Y la licenciada María María de Lourdes María de Lourdes Nos pudiera decir Pues Cuál es el proceso Ahora Me llama la atención Que dicen Que es un grupo táctico Un grupo táctico Para este tipo De situaciones Creo que no es Este El propio O el indicado Para hacer esto Ojalá Y nos pudieran Este Hacer llegar Para que Este Hasta donde Nosotros sabemos Que un grupo táctico Es para Otro tipo De De tareas No asignadas A En este caso A lo que Ustedes estaban pidiendo Un apoyo Para Pues lo que es Una invasión Esa invasión Platíquenos Cuando sucede Porque Volvemos Mientras ustedes Llevan este proceso Que cuánto llevo Tiempo llevan En este proceso De legalizar El terreno Cuánto tiempo llevan Aproximadamente Dos años Las invasiones Han sido Parciales Por fracciones Ya desde hace Un año Inclusive se dio Aviso Al ayuntamiento De que estaban Invadiendo Pero como la resolución Todavía no estaba firme Le decían a mi representada Pues que todavía No era ni de ella Ni del señor José Juan Entonces no podían Hacer nada Al día de hoy Ya hay una sentencia Que la acredita Como dueña Entonces al día de hoy Ya hay quien Tenga la propiedad De ese terreno Y sin embargo Al día de hoy Siguen haciendo invasiones Al cobijo De la autoridad municipal Estas invasiones Porque legalmente Así se llaman Invasiones Pero Sucede Que son ventas O sea Ese terreno Alguien lo está Fraccionando Alguien está diciendo O haciendo La división Y la gente Porque vamos A llamarlo así Que es afectada No sabemos Si Ya no existe El comprador De buena fe Pero vamos a pensar Que si hay un comprador De buena fe Que dice Bueno pues Tengo una necesidad De tener Este Un lugar Donde vivir Y Al costo Que sea Entonces A ver Resulta ser Que Cuántos Predios O Lotificaciones Hay Y de cuántas Personas Estamos hablando Que ya viven En el predio De la señora No sé Si ya tienen Más o menos Este Cuántos Están Invadiendo Cuántas viviendas Cuántas viviendas Caran De la propiedad Entonces Estamos hablando De que Se junta El influyentismo Del municipio Con Policía militar Que él dice Habría que ver Si sus mandos Saben Que él Con su uniforme Estando Franco Hace actos De invasión En ese terreno Y Y Y como lo menciona Mi querido Rafa Aquí Este Pues se hablan De que Hay una Transformación Cuarta Quinta Sexta La que sea Estás hablando De una transformación Y parece que estamos Escuchando Por allá De mil novecientos Diez ¿No? De que yo mando Llamar al batallón O sea Entonces El batallón Está a disposición De ciertos personajes Está al servicio De De los mexicanos A servicio De quien está Este Esta situación ¿No? Porque si la verdad Así como Como lo menciona Pues resulta ser Que Me meto De militar Este Genero Una antigüedad Un amiguismo Volvemos Un influyentismo Y Y se me ocurre Irme a A meter a donde sea Y Y como lo comenta La licenciada O sea ¿Dónde está Dónde está Este Esto Que es la ley Dónde está La autoridad Dónde está El proceso Que se tiene que llevar Porque Quiero pensar A como Como me lo está Platicando Pues que resulta ser Que mando llamar Al batallón O sea Que van a llegar A Con tanquetas Este Metralletas O cuál va a ser El proceso De un batallón Por querer Defender Pues yo creo Que Los Como Se le podría Llamar Para no Errarle Los Los beneficios De una persona Que Trabaja en un batallón Como dice Habría que ver Volvemos También A qué batallón Pertenece Como para irle A preguntar Y volvemos La mesa está abierta Siempre Para Este tipo De denuncias E igual También La réplica Porque Podemos decir A lo mejor La licenciada No Nos está dando Una versión Y también Está abierta La puerta Para que vengan A dar La versión Porque a lo mejor Los mandos militares Ni siquiera Lo sabían En el caso Del municipio A lo mejor Ni la alcaldesa Tiene Conocimiento De estas situaciones Y volvemos Son Las situaciones Que tiene a cargo Son Bastantes Y a lo mejor Bueno No tenía Conocimiento Ojalá Los amigos Que nos ven Que le hagan llegar Este video Que pueda Constatar Cuál es la situación De este Proceso Como dice Ahora Algo que también Me llama la atención Ustedes Todo este proceso Lo van llevando En escalafón En este caso Para su Clave Catastral Este Lo metieron Por oficialía De partes Si así es Y Obviamente Tienen sello De que les recibieron Esto ¿Cuándo sucedió? Eso tiene Aproximadamente 15 días Que ya se inició Sin embargo Hay un procedimiento También De denuncia Ante la Contraloría Municipal En contra De desarrollo Urbano Dado que Nosotros solicitamos Que separaran Las obras Que se estaban Haciendo Dado que Pues no eran Las personas Indicadas Y extraviaron Extraviaron Los documentos De la señora Gloria Al día Al día de hoy No se encuentran Caray ¿Cómo se extravían Unos documentos En oficiales De partes? Eso es lo que Donde hay un sello Y donde hay un número De seguimiento De carpeta Este Híjole Hacemos el llamado Al municipio Volvemos Quiero pensar Que esto sucedió Porque Se traspapeló Quiero pensarlo Yo todavía Soy Creyente De muchas Inocente Creyente De nuestras Autoridades Y que a lo mejor Está traspapelado Ustedes Tienen El sello Y el seguimiento De esta carpeta Sí, así es Tienen los acusos De recibo Tenemos los acusos De recibo ¿Sí los tienen A la mano? No los traemos Pero sí los tengo Inclusive quiero recalcar algo Todo esto Que me pedí El municipio Para los sellos Y que iban a acudir A ponerlos Y todo eso Me dijeron Que acudiera A oficialía de partes Metí en mi primer escrito Me pusieron unos sellos En un mamposeo Pero la otra persona De al lado Que fui a solicitar Que se pusieran En las dos construcciones Que estaban haciendo Y me dijeron Que tenía yo Que volver a meter Mi escrito Entonces le dije Si ya existe una carpeta ¿Cómo por qué voy a meter Otro escrito? No, pues que meta Otro escrito Y meta copias De las copias certificadas Que tiene Entonces tengo Dos sellos Tengo dos fechas Inclusive en oficialía Dos días me hablaban Nunca me hablaron Cuando acudí Me dijeron que acudiera A desarrollo urbano Donde ya No fui recibida Por el director Ni por el subdirector Salió un muchacho Y me dijo Lo único que le puedo decir Es que no le vamos a poner Es que no le vamos a poner Sellos a cada construcción Que le hagan Entonces vaya Y diríjase a fiscalía Y allá que le arreglen Su asunto Porque aquí no vamos A estar poniendo sellos A cada denuncia Que venga usted a hacer aquí Qué raro, ¿no? Pero si están acostumbrados A poner Pues aquí todo Tecama está sellado Cuando acudí A checar esto A Contraloría Llevé mi documento Donde me sellaron Que me recibían copias Y el chico Que nos recibió En Contraloría Me dijo Que pues no Ya no aparecían mis copias Subieron nuevamente A desarrollo urbano Pues que no aparecen Las copias Y nunca aparecieron Las copias que metí Tengo Tengo mis oficios sellados Por oficiales de partes Donde las ingresé Y es el momento En que no No las encuentro Es que bueno Partiendo de que son 15 días hábiles Bueno pues Apenas se van a cumplir Acuérdese No, no Yo ese escrito Lo metí como por octubre Ah Bueno entonces Son 15 días Bisiestos ¿No? Pudiera Pudiera parecer ¿No? Híjole Volvemos aquí ¿Cómo ¿Cómo se vuelve El tortuguismo Burocrático? Y no lo hablo Del municipio de Tecama En particular Creo que En muchas dependencias Y en muchos lugares Pero pues hoy Nos estamos dando cuenta Que se presume De que el gobierno Es muy ágil ¿El buen gobierno? El buen gobierno Es muy ágil Y que sigue avanzando Y el día de hoy Con esta situación Como dice Desde octubre Del año 20-23 Para ser exactos Ya pasó octubre Noviembre Diciembre Enero Y vamos a concluir Este enero Y son casi Cinco meses En el cual Está atorado Este proceso En este En este lapso Algo que también Me llama la atención Es que Los directores De desarrollo urbano Y el subdirector No estén Cumpliendo su labor Porque Híjole Lo que siempre ha pasado Por mucho tiempo En muchas dependencias Que llega uno Y toca Director de desarrollo urbano Y la secretaria Es que el licenciado Está muy ocupado Licenciado Usted es un servidor público Nosotros También tenemos La licenciada Tiene su trabajo La señora Gloria Y está Desprendiéndose De A lo mejor Cuatro o cinco horas En esperar Y no les dan El seguimiento Donde está El que se vuelven Servidores Públicos Para Este tipo De situaciones La excusa Que me puedan poner Siempre Tienen que Haber alguien Que reciba En un escalafón De Si no está el director Hay un subdirector Pero te da un resolutivo El día de hoy Híjole Nos dan Esta sorpresa Que no lo hay No hay alguien Que reciba esto Más que un muchachito Que pudiera ser De servicio social O Si se lo tenemos Dentro de desarrollo Inclusive El día que nos presentamos Al terreno Se presentó Ricardo Gil Y él argumentó Diciendo Sé que la señora Gloria Se presentó A desarrollo urbano Y que no le fue concedido El trámite Que ella pidió Entonces se supone Que Como sabe Ricardo Gil Los asuntos De desarrollo urbano O el asunto Que yo iba a solicitar A desarrollo urbano Para decir Que a mí me fue negado Ese servicio Cuando él Aún No sabemos Si trabaja Dentro del municipio Porque en Contraloría No sabe decir Si está dentro De nómina O no está Dentro de nómina Pero Pues supongo Que tiene gente Dentro del desarrollo urbano Que le dijo Que fui a solicitar Un trámite Que no me fue O sea Esta persona Este Sabía que usted Había acudido Y que Yo tengo el video Donde él dice Yo sé que la señora Gloria Figuill Fue a solicitar Un trámite Que el desarrollo urbano Le fue denegado No se lo dieron Y tengo el video Donde el muchacho Habla de estas Yo creo Este Quiero seguir Suponiendo Este Que tiene a lo mejor Este Una burbuja Donde Él puede ver Es clarividente No adivino O algo Por el estilo ¿Verdad? Pudiera ser Mi inocencia Tacha en eso Yo más bien diría Tiene un chingo De pájaros En el alambre Que le transmiten Todo el chisme Así de simple O sea A final de cuentas Volvemos a caer En lo mismo Es el tráfico De influencias Que está Muy latente Dentro del Gobierno municipal Eso es lo que está Obstaculizando Pues que ya se dé De plano Ya la buena decisión En favor de La señora Gloria Y que A final de cuentas Como lo comentas A lo mejor En el escalafón No se sabe Porque A veces es difícil Saber todas las situaciones Entonces El llamado Vuelve a ser Para la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante Que voltee a ver Que Vea Las situaciones Que Conllevan Esta es La punta Del iceberg A lo mejor Que en este caso Como dicen Llevan dos años Y la verdad Se me ha hecho Barato En tiempo Por el proceso Pero dice Aquí están Aquí están Amigos Las pruebas De que Pues Esta donación Pues está Legal Y además Hablamos de que Al ser una donación Legalmente Este No se puede Vender De forma Este Creo que Después de Un proceso De cierto Tiempo No licenciada Creo que por ahí Está una situación Aquí se están Cometiendo varios Delitos Obviamente Uno es el despojo El que le sigue Es el fraude Por parte del señor Juan José Gil Porque está vendiendo Una propiedad Que no le corresponde Y la tercera Podríamos hablar Inclusive De un fraccionador Clandestino Dado Que un terreno Lo está fraccionando Lo está vendiendo A múltiples personas Entonces Sí le hago una llamada También a la fiscalía De Tecámac A la fiscalía estatal Para que chequemos Por ahí Qué es lo que está Haciendo El señor Juan José Gil Y bajo qué cobijo Está haciendo Esa situación Y hablamos De que Son seis mil metros Lo que a usted Le corresponde De dos hectáreas Que Quiero pensar Por qué no vende Lo que es suyo ¿No? O sea Este Por qué precisamente Vender Su parte ¿No? Digo O sea A lo mejor agarró Encantos ¿No? Digo Porque Puedes Puedes Llegar a suceder Te vendo Yo hago De cuenta que es mío Te lo vendo Más sin En cambio El comprador Pues no sabe ¿El comprador De buena fe? Sí Pero ya no existe Ya no existe Pero bueno La necesidad La necesidad Pero aquí Aquí lo Lo principal Es Con qué documentación Les vende Así es Ninguno de los Que están Fraccionando ahí Ha mostrado Hasta ahorita Algún papel O sea Ellos dicen Que él les vendió Él les vendió Pero no hay un documento No, no, no El día que se presentaron Los policías Yo llevé mis documentos Y le pedían a esta persona Sus papeles Y dijo que estaban En proceso Y ninguno Ha presentado documentos Entonces nada más Se basan ellos En que pues Tienen Venta de palabra En principio Y que no pueden hacer nada Y pues yo nada más Mi petición es De que cómo es posible Que apoyen a alguien Que no tiene documentos O que no se presten O se den el tiempo Para ver A ver José Juan Tú tienes papeles Cuáles son los tuyos Gloria Cuáles son los tuyos Y pues dar Pues sí A favor de la persona Que está presentando Pero lo más chistoso Es que vendo Lo que ya no es mío Lo que es de ella Porque no vendo Pues a lo mejor Para quitar Me de De Pudiera ser Que dice Pues Porque no vendo Mi parte O Hablamos de dos hectáreas O sea No es un terreno Chico Esto está Ubicado En Este En el municipio De Tecámac En el pueblo De Santa María Ozumbilla Camino a las minas Camino a las minas La colonia Subiendo por el Panteón Municipal Que El antirrábico Este Que Mucha gente Conoce Esa parte Entonces Es Hacia Hacia ese camino Y bueno Pues es Son Son terrenos Que En este caso Eran de De su señor Padre Que también Yo creo Este Los compró Los recibió También por Eres Y después pasaron A nombre de mi mamá Mi mamá fue la que falleció Quedó intestado Y pues Quisimos confiar En José Juan Gil Como hermano Y nunca pensamos Verdad Que sus hijos Se involucraran En el municipio Y que tuvieran Tantas palacas Porque así es fe Híjole Mi querido Rafa Hablamos Bueno Se habla De Cómo A veces Desde un núcleo Como es la familia Donde puedes O estás Confiado Y volvemos Pues aquí La situación La ambición Del dinero La ambición Del poder La ambición Ambición como tal Pues fragmentara Porque supongo Todavía Voy a preguntar Hay nula relación Desde que No hay relación Ni con José Juan Ni con sus otros Hermanos Nosotros están de parte De él Esperando a que De su parte Y por tal motivo Pues Si les da Tienen que estar Del lado de él A pelearse Y quedarse Sin nada Son Son cinco hermanos Cuántas mujeres Son cuatro hombres Que están Usted Que es la mujer Y Wow Este proceso Que Es desgastante Física Económica Y moralmente Temo igual Por mi seguridad Y hago responsable A José Juan Gil Porque también He recibido ya En mi domicilio Amenazas Entonces Si temo A mi seguridad Pero pues yo creo Que esto tiene que llegar Hasta esta instancia O más adelante Para que llegue A oídos De la licenciada Mariela Y pues que se dé El tiempo Si es posible Que nos reciba Y que presentemos Los dos documentos Y que Como dice mi abogada Que sea imparcial Y que no No se involucre Ya más en esto Porque se está haciendo Esto cada vez Más grande Se están afectando A gente inocente Yo así puedo decir Porque pues Le compran a él Pensando que Él es el dueño Y pues que aquí Pare Que esto sea legal Y este Pues es lo único Que pido Que no se involucre En hijos Porque ya se involucran Los hijos Las esposas Sobrinos Y esto se está haciendo Cada vez más grande En este caso Usted Tiene familia Que la respalda Pero Está un tanto Apart Sí A la expectativa De la expectativa También Cuando mi hermano Se ha presentado Ahí al terreno Contra mis hijos Insultos Entonces ya Quiero Paralelar No Me llama la atención Algo que Que dice Solicitan una audiencia Ya la solicitaron La están solicitando Una audiencia Con la alcaldesa Pues yo Yo pregunté Qué es lo que Se tenía que hacer Inclusive Ricardo Gil Llegó a presentarse Como era Que es asistente Particular De la regidora Rosy Rosy Buon Ajá Inclusive La aspirante La alcaldía Su página Y por medio De la página Si solicite Que me recibiera Con la licenciada Mariela Pues tengo entendido Que ya no está Ella ahí No Desconozco Pero que es muy Difícil pasar A platicar Con ella Pero les digo Desde el momento Que esto estaba En juicio Ella tiene Conocimientos Porque me pidieron Un archivo Completo Para presidencia Este En cual me dijeron Que si fue Llegado a ella Y cuando empecé A solicitar Los sellos Para las obras Que se estaban Haciendo en su momento Entonces Tengo entendido Que sabe del tema Así como dice usted Que hay pájaros En el alambre También hay pájaros En el alambre De este lado Y que sé Que si Tiene conocimiento De ella Inclusive Los mismos policías Pues yo Yo los entiendo Que por miedo No sé Si ha habido Detallitos En que yo sé Que están enterados Pues ¿Qué te puedo decir Mi querido Rafa? Público Creo que Ahí está Este Al aire La invitación A La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante Si no está en funciones Y además Si dice Que es muy difícil Creo que Pues ahora En estos cargos Que están buscando Y hablamos propiamente De De Ya La Pues Aspirante A ser senadora Pues a veces Creo que habría que Darse esos baños De pueblo ¿No? De conocer Estas situaciones Exacto Que suceden Y que permean De repente Volvemos Creo que Pues habrá mucha gente Que aplauda Lo que se hace Pero también Hay que Mencionar Lo que no se hace Volvemos Si hay muchas cosas Que Que se hacen Desde Una silla De Poder Pero en este caso Bueno pues también Hacer caso A este tipo De situaciones Donde Pues claramente Vemos Un influyentismo Volvemos No sé Si Si Emerja Desde El Yo conozco El compadrasgo El En lo que sea Y a lo mejor Lo que tanto Criticó Mariela Gutiérrez ¿Eh? ¿Recuerdas cuando Andaba dentro De sus pininos? Sí Que ella reprochaba Todo lo que era El compadrasgo El influyentismo O sea Y Situación que Creo que Pues lo ha permitido O lo está permitiendo O al menos Dentro del gobierno Eso se está demostrando En esta situación Muy en particular Porque Como lo comentan Resulta ser Que Bueno pues Pues Como decirlo Gente que trabaja O que ha pertenecido Al municipio Pues pareciera Que es el que está Poniendo el pie Para que Esto no avance Para que esto No 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 llegue a su Cúlmino Y lo vemos Ya está El resolutivo Aquí está Si lo quieren Checar Aquí se tiene La documentación Se tiene Este Que entró Por Oficialía de partes Eso es algo Bien interesante Que Está la denuncia Tal cual Este Dándole Un seguimiento Esto y no No lo estamos Inventando Ni nosotros Ni la licenciada Porque vienen Sellados Vienen con Acuse de recibo De la fiscalía Vienen por parte De la fiscalía Entonces Si queremos Si queremos un cambio Si queremos Que esto Esto evolucione En lo que Volvemos De palabra Es una transformación Y vuelvo Puede ser la tercera Cuarta Quinta Sexta Pero si no Pero si no Hay una transformación A ras De piso Como lo están Solicitando Por un terreno Que Este Me voy a atrever A A pensar Que Tiene un costo Alto ¿No? De millones ¿No? En su conjunto Y su parte Pues Al ser fraccionada O lo que sea Hablamos De mucho dinero Que bueno Pues en este caso Pues es la La situación Que mueve A A tener detenido Este Este proceso Entonces Son Volvemos Caso omiso De las autoridades Del municipio Se tiene la documentación Se tiene Todo la Todo el proceso Hay Una invasión Por parte De la gente Que compró Volvamos a Dice por ahí Tanto peca El que agarra La pata Como el que mata La vaca Porque Pues Esta Esta invasión Pues Fue De alguna otra Forma Concedida Por el señor José Juan Entonces Pues Ahí Volvemos Delito Tras delito Y a final de cuentas Los militares Omisión Por parte De De la policía Porque Nos comentan Que No les quisieron Dar el apoyo Ante una flagrancia Y ante Pues Ustedes lo estaban solicitando La policía Nada más Tiene que Tomar las dos partes Y llevarla Si quieren Ante No No toca Al ministerio público Como tal Porque es de De materia Este Civil Pero Pero Ellos no son jueces Ellos no emiten Un juicio Ellos No Este No son los que Determinan Ellos dicen Hay flagrancia Hay dos Hay una Que está detenida Por flagrancia Y hay otra Que Que lo está solicitando En su caso Los llevo Ante Ante La materia El juez Que debe Determinarlo Y resulta ser Que hicieron Caso omiso Entonces Ahí está faltando Pues Lo que Lo que hemos Mencionado Que ellos son juez Y parte O sea Ellos determinaron Que no Y Nos llama la atención Que dice Le dan O recibieron Órdenes De Alguien Que sabemos Que el día de hoy Es este Directora De Seguridad Pública María del orden Es una Mujer Y resulta ser Que ante Un jefe Entonces Pues Que nos Expliquen Cómo Se está Llevando a cabo Todo este Proceso Entonces Pues ahí está La Pues yo creo Que este Caso sería Para Ripley O no sé Para quién Que les dé Un seguimiento Yo Más bien Este caso Sería Para el Gobierno Del Estado De México En caso De cuando Hay una Incompetencia Por parte De los Municipios Tiene facultades El Gobierno Del Estado Para intervenir Y que Voltee los ojos Realmente Para que Vea esta Situación Porque la Verdad Esto no Puede quedar Dentro De una Impunidad Manejada Dentro Desde dentro De un Gobierno Municipal En la En la Cual Pues la Iniscución De todos Los Funcionarios Públicos Solapados Por Quien Debe de llevar Las riendas De un Municipio Pues Ahí está Latente Aquí está La muestra Cosa que No se Debe de hacer Así es que Pues le Hacemos un Llamado A la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez Para que Voltee los ojos Hacia Tecama Y no es Tal y como Se la Se la pintan De que No pasa nada En Tecama De que Es un Gobierno De maravillas Un gobierno De Pues De espejitos O O ilusiones Hay mucho Mucha problemática Y una de ellas Es esta Y lo que Estamos pidiendo Es que se le den Solución Volvemos Si a lo mejor Durante ese tiempo No lo han podido Realizar Pues sí que se note El cambio Si realmente Queremos Algo de raíz Algo Y Quiero agradecer A la licenciada Nayeli Y a la señora Gloria Que como dice Sean Visibles Porque Híjole Qué difícil Es Venir Y Y dar El testimonio Venir Y dar La cara Venir Y exponer Porque como lo comentan Pues aquí Desgraciadamente Es Temer por su Integridad física O de De ambas O de sus seres Queridos Porque pues Como dicen por ahí Termina en uno Y ya Pero a veces Los seres queridos Este En el nivel que sea Se ven Afectados Y sabemos Y sabemos De qué Se trata Por eso Es que abrimos Estos espacios De denuncia Para qué Para que les den Un seguimiento Para qué Para que Estos dos años Que están siendo Baratos Hay muchos procesos Que llevan Muchísimo Tiempo Y que Se levante La voz Que Entiendan Que Pues a veces Somos más Los que queremos Un cambio Somos más Los que Pensamos Que las cosas Se pueden hacer Bien Y La verdad Mi admiración Por la valentía Que están teniendo El día de hoy De De levantar Este La mano Levantar la voz Mostrar la cara Y Y Decir que Pues es un proceso Que están llevando De la mejor forma Porque como dice Aquí ya Este Un juez ya Dio un resolutivo Ya está para Literalmente Es un paso ya Para poder Terminar Su clave Catastral Que Que no Que no quede Alá y se va Y que Ojalá Y nos Equivoquemos Y que No haya Influyentismo Que no haya Este El compadrasgo Y que se tomen Las Las acciones Como lo Lo debe de ser Y como legalmente Pues creo que Lo están llevando a cabo No se están Y aclaro No se están Robando nada No están Haciendo uso Indebido De situaciones Lo único que usted Está pidiendo Es su terreno Este Porque creo que Dependía Y vale la pena Mencionarlo Porque a veces Así sucede El que repartieran El terreno Dependía De 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 que Dejaran Este Otro predio A favor De Señor José Juan ¿Verdad? Entonces Por ahí Es ese proceso Algo más Mi querido Rafa Pues ¿Qué te Podría Yo decir? Es una Situación Que Causa Tristeza Entre Entre Los mismos Familiares Lleguen a estos Extremos Todo por una Misión Y Desgraciadamente Cosa Que nunca Sufrieron Porque Nunca Lucharon Por obtenerlo Ahora Lo he dicho Que Estamos Peleando Por algo Que no Nos costó Ni a José Juan Le costó Ni a mí Me costó Ni a mis Otros Tres hermanos Y que en su Momento Mi madre Dijo Partes Iguales Para todos No dijo José Juan Es tuyo Y si quieres Les das Entonces Yo es lo Único Que pido Porque no Nos costó Un centavo A ninguno De los Cinco Y si La ambición Pudo más El José Juan Se vio con poder Y ahorita Se está viendo Con más poder Por tener Dos hijos Ahí adentro Yo me pregunto Que será Si la regidora Gana como Presidenta Municipal Y el muchacho Está adentro Que pasa Si Mauricio Llega a ser Diputado Senador Presidente O sea Que leyes Vamos a tener Con esos muchachitos Que les vuelvo A repetir Ni la prepa Han terminado Ninguno De los dos Y como es posible Que tengan Más Vos Ellos Que yo Que ya tengo Mis opciones Pues aquí yo creo Que también Lo debe de pensar La regidora Rosa Iguón Aspirante A la presidencia Unispal De Tecama Pues a que también Voltee los ojos Y que vea De qué tipo de gente Se hace Rodear ¿No? Una Una Dos El problema También Está dentro De Pues La cabeza Que es la Alcaldesa Mariela Gutiérrez De que Pues tanto Que pregonó Y tanto Dijo Y tanto Manifestó De que iba a estar En contra De todas Este tipo De anormalidades Y vemos que no Y para colmo Es vecina ¿No? Yo creo que sí Se conoce Se conocen De Sí, sí, sí Que originaria Ella de Ozumbilla Y ustedes Mi papá Y mi papá Eran amigos Y todo Por eso digo Bueno no sé Por qué es Tan difícil Desde hace dos años ¿No? Que Me mande a traer Y que diga A ver Gloria Demuéstrame Lo que José Juan Está diciendo O tú José Juan O a ver Los quiero a los dos Y ya Imparcialidad Ninguno con el otro Y bajo la ley Sí Somos vecinas Son vecinas Y como dice Conocidas Desde la niñez Wow Dicen que De política Y cosas peores Pueden suceder Y bueno pues Mi querido Rafa Este Dejamos esto Ahí Esperando Que Pues Saben cómo Comunicarse Si quieren hacer Una réplica Por parte de A lo mejor De la parte inmiscuida Volvemos Desde El señor José Juan El señor Este Mauricio El señor Este Ricardo La alcaldesa Este Quien guste Quien guste Está abierto Y Y el espacio Para que Pues Se confronte Y Al final de cuentas Se demuestre Porque Que sean recibidos Por ustedes Siempre y cuando Traigan documentos Así es Que en este caso Pues Aquí se está Demostrando Esto No No se hacen De la noche A la mañana Un juez No lo determina De la noche A la mañana Esto En qué En qué juzgado Digo En el juzgado Quinto De lo civil De aquí De los juzgados De Cámac Entonces Un juez Este No lo va No va a ser Un resolutivo Porque se le antoje Porque Este Se lo imagine No Perdón Perdón que lo interrumpa Y muy importante Que a lo mejor El juez Se pudo haber equivocado Pero ya la sala La ratificó La sala Ya no estamos hablando De una persona Son tres personas Las que ratifican Entonces Ya está ratificado El punto resolutivo A favor de mi representada Ok Ahí está ¿Qué más podemos decir? Pero Si hay algo más que decir Ahí están Este Nuestros espacios Abiertos Para hacer Estas denuncias Ciudadanas Algo más Que desee agregar Licenciada Agradecer el espacio Y sobre todo Hacerle un atento llamado Al licenciado Feliciano Que me indique Qué jefe fue El que mandó la orden Que demuestre Tantita honestidad Para que me diga Quién fue El que dijo Que nos dejaran solas En esa ocasión Gracias Que no se preocupe Nosotros como medios De comunicación Rastreamos también Todo lo que se acontece Dentro del gobierno Gracias También sacamos A relucir muchas cosas Pero bueno Pues ahí está El día de hoy Bueno pues Licenciada Le agradecemos Y bueno pues Que siga Que siga de la mano Señora Gloria Pues que le puedo decir Que Que pediría Si Si estuvieran Los reyes magos Si estuviera Santa Claus Si estuviera Algún genio Pues que ya José Juan Aquí parar el asunto Él tiene su parte Que le tocó Lo mismo que a mí Que a mis hermanos Otros les entregue Lo que les corresponde Y que vivamos Y que vivamos en paz Nada más Es todo Todo lo que se requiere En la vida Vivir en paz Como dice Y algo muy claro Que quede ahí acotado Ella lo reconoce Y creo que lo tendría Que reconocer La otra parte No les costó Donde no te cuesta Lo haces fiesta Y en este caso Pues si fue Una herencia Y creo que como tal Tendrían que Disfrutarlo Todos Es como el pastel A lo mejor Pues él se quiere comer Todo el pastel Y se va a indigestar En el caso de Hay que partirlo Somos cinco hermanos Y no nos vamos a llevar Nada Y eso es real Pues No les agradecemos Gracias Compartan este video Compartan con todos Los amigos Con todos los conocidos Para que Primera Para que Este tipo de denuncias Pues De cualquier índole Seamos nosotros Los portadores De Este tipo De situaciones Los enlaces De generar Entre los gobiernos Entre Personas Generar Lo que somos nosotros Los medios Y que Lleguen a un buen Término Regularmente Las situaciones Que Llegan a permear Por alguna situación Entonces Compartan Y Si Si tienen alguna Denuncia ciudadana Nosotros estamos Nos buscan Como Gama Guión Medio Radio Punto Com Ahí tenemos Un buzón O si no Mándenos un Websap Al 55 21 0 3 57 98 Y si no Al 55 25 62 91 34 Visión de la Noticia Así es Y bueno pues De mi parte No me queda más que Agradecerles en esta Primera transmisión De una denuncia Ciudadana Que Quisiéramos que fueran Menos Pero pues Nos llegan Nos buscan Creo que Por esa parte De ser objetivos Invitar a las autoridades Invitar A las dos partes Regularmente casi siempre Acude una Pero la réplica Está para que Alguna otra Si tienen Como demostrar O como sustentar O dar su versión Los micrófonos Están abiertos Así que Me voy de aquel lado Para despertar Al operador Y bueno pues Mi querido Rafael Martínez De Visión de la Noticia Licenciada Nayeli Y señora Gloria Y bueno pues Ahí estamos Porque tu voz Tu voz merece un espacio Aquí estamos Gama Radio 2024 Pues bien amigos Es así como Acabamos de escuchar Esta denuncia De la señora Gloria La licenciada Nayeli Y pues No nos queda otra Más que agradecer El favor de su atención Muchas gracias Por seguirnos A través de Gama Radio Y a través de Visión de la Noticia Muy buenas tardes Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes Para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación Y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales Como Gama Radio en Facebook En Instagram Como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación Desde Play Store Creación de spots Publicitarios Y activación comercial Para tu negocio Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio Gama Radio Gama Radio Gama Radio